Yo soy Omar Torres, soy artista visual, me dedico al arte desde hace más o menos 15 años. Me representan un par de galerías en México, una en Estados Unidos y en Japón. Y me dedico principalmente a la producción artística y en algunas ocasiones a publicidad para clientes muy específicos. Veo muy buena técnica porque como que todos tienen una buena técnica digital y una buena técnica de composición. Veo en algunas piezas buenas ideas y en otras un poco más suaves, pero creo que no es nada que no se pueda ajustar con el tiempo y pueda darle más fuerza y se vuelva un trabajo más concreto de cada quien. Veo mucha influencia en el retrato, no entiendo por qué, pero creo que quizá algún maestro que tengan tenga una clara orientación hacia el retrato. Vi algunos objetos que me parecieron muy interesantes y bien ejecutados y que tienen un poquito más de riesgo conforme a lo que están estudiando. Entonces me parece muy interesante que traten un objeto como tal y no como un producto, sobre todo en el tema de fotografía artística. Creo que eso lo tienen muy bien, tienen suficiente claridad para entenderlo y para crecerlo. O sea, sí se puede hacer una colección en base a lo que están investigando. En el tema de los concursos lo único que les puedo decir es que los jurados tienen, es una decisión muy subjetiva. O sea, no pueden tomar como algo cierto o como tomar si su trabajo es bueno o malo porque un jurado no puede calificar eso. Un jurado puede calificar la pieza que está ahí y estamos calificando algo sin conocer al artista, sin conocer al autor. Entonces es un tanto difícil para nosotros poder hacer una buena evaluación en cuanto a un... Más bien, no se puede hacer una evaluación de un cuerpo de obra, se hace mediante una foto. Entonces yo lo que les digo a la gente que se quiere dedicar a la foto y que justo por eso lo somete a concurso es que lo sigan haciendo. O sea, el único modo es trabajar en diferentes concursos con diferentes jurados y va a haber uno que les va a favorecer y otro que no les va a favorecer. Pero esa es una línea a la cual profesionalmente te tienes que acostumbrar y tolerar. Es bien difícil, a todos nos pasó cuando uno empieza en la carrera y uno empieza a someterse a concursos internacionales. Es bien difícil porque muchos de los jurados no tienen el perfil que tú tienes y crees que por eso no lo están aceptando, pero en realidad no se trata de eso. La fotografía no es solo fotografía, la fotografía es un arte. Entonces sí tienes que entender perfectamente de qué habla, de qué está compuesta y cómo está armada. La técnica es importante, es muy importante, pero lo más importante es la idea. De ahí sale todo. Entonces creo que no deben de tomar como algo negativo el hecho de que no hayan ganado o que no hayan sido seleccionados, sino creo que es una buena parte para comenzar y seguir intentando. Si quieres estudiar fotografía, o sea, si te quieres especializar en fotografía, no está mal tener una licenciatura en comunicación. La cuestión es que comunicación abarca tantas cosas que no te da tiempo de tener una atención especial en la foto. Yo recomendaría que al mismo tiempo que están haciendo esto, poder tomar un curso semiprofesional o profesional si pueden, en fotografía, para entender si ese es su camino, solo para entenderlo. Si ya lo entendieron perfectamente, terminen cuando antes y especialícense. O sea, te dedicas específicamente a la foto, hay varios lugares que lo hacen y ya solo poner tu tiempo en eso, ¿no? Porque aquí hay mucho que depende del radio o que depende de la publicidad y tal. Y una cosa lleva a otra. Si haces una buena fotografía, con el tiempo es muy probable que hagas una muy buena publicidad. Pero es muy diferente cuando una compañía te busca como artista que como fotógrafo en publicidad. Aunque hagamos cosas técnicamente similares, los discursos no son los mismos. Y como artista tienes muchas herramientas para poder justificar o para poder armar una idea mediante una imagen. Que eso en cierto modo te lo da la escuela si tienes buenos maestros. Pero si no es muy difícil, la verdad. ¡Gracias!